¡Aplausos! De su cuerpo y de sus noches Confieso, me enamoré como un niño Y siento que no estoy arrepentido Disfruté de tu experiencia Hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcove, de su almohada La tuve beso a beso, fiel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdona usted señora, pero cuando la alma llora El silencio no es un remedio para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce damalagante Supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo Era lo mismo que a mí Fui dueño de su alcove, de su almohada Fui dueño de su alcove, de su almohada Fui dueño de su alcove, de su alcove, de su alcove, de su alcove, de su alcove Me dio para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce rama negante Supe que tiene otro amante Al que quizás por el tiempo Le hará lo mismo que a mí 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 Más que es Luego vio la traición Yo te adoraba tanto mujer Yo te quería tanto mujer Yo te quería tanto mujer Muchas gracias Yo te quería tanto mujer Yo te quería tanto mujer Yo te quería tanto mujer